Conmemoramos hoy 26 de abril el Día de la Visibilidad Lésbica y como Ayuntamiento nos sumamos, el Colectivo Galáctico nos ha pedido que nos sumemos un año más a estas reivindicaciones. Hemos hecho también desde la Concejalía de Igualdad un cartel, sobre todo, que represente esa visibilidad lésbica que todavía a día de hoy es tan necesaria y como siempre desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando la diversidad. Y hoy reivindicamos la visibilidad lésbica porque por desgracia sigue siendo un... sigue siendo un problema para muchas mujeres que se autocondenan a vivir armarizadas por miedo a la represión, por miedo a la discriminación, por miedo a ser rechazadas por su orientación sexual. Y bueno, pues reivindicamos este día como un acto para visibilizarnos, romper estereotipos, romper prejuicios y seguir avanzando en igualdad, que es lo que buscamos.